Un delicioso manjar de baile folclóricos, disfrutaron los masayas que se encontraban observando los sábados culturales que se llevan a efecto una plaza de la cultura y que son promovidos por el buen gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional a través del Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía de las Familias y Comunidades de la Ciudad de las Flores. En el sábado cultural que en su aroma se percibía la recedida del Sontol, se presentó el ballet folclórico de la profesora Aide Palacio Vivas, quien recibió un diploma de reconocimiento por su labor y difusión y rescate de la danza tradicional de Nicaragua. Con un reconocimiento por su destacada labor y difusión en el rescate, en la promoción y fortalecimiento de las danzas, tradiciones y folclor en Masaya y en Nicaragua. Aide Palacio, ahora que he sido nombrada Ciudadana Industria de Masaya, me siento orgullosísima de estar aquí esta noche y dar las gracias a Intur y a la Alcaldía por habernos invitado a esta bella ciudad que es mi ciudad donde yo nací. Durante las presentaciones, la profesora originaria del barrio La Estación de Masaya recibió múltiples ovaciones de aplausos de parte del público asistente, haciendo que la artista recordara a su niñez jugando en patineta esperando a su papá que llegaba en el tren. Nacimos los ocho hijos, yo soy gemela y con mi varón venía yo aquí a patinar de cuatro y cinco años, casi no me encontraba porque esto es grande y para mí venir a recibir a mi papá que bajaba del tren viniendo de Managua es una gran historia estar aquí de nuevo, que hoy está convertido en un centro cultural valiosísimo en esta noche. La cultura que es la identidad y orgullo de nuestro país se debe mantener viva con el compromiso de los jóvenes, este fue un consejo que la profesora hace a los nicaragüenses. Recalcarle a los jóvenes que conservan la danza, que conservan nuestro folclor, porque así agradecemos a nuestro país y así protegemos la cultura nacional. El reconocimiento a la profesora Aide Palacios Vivas, la nombre como ciudadana ilustre de la capital del folclor nicaragüense, desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias!